En principio vamos a hacer una nota con Lorena de Carol Pisos. Esto es un curso de pisos en 3D y porcelanato líquido. Ahora le vamos a preguntar bien para que nos pueda explicar. Buen día, Lorena, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿qué tal? Muy bien. Contame un poco cómo es esto, este curso que se va a dar acá en 25 de mayo. Te comento, nosotros damos cursos hace 6 años en toda Latinoamérica de lo que es pisos 3D y porcelanato líquido. Son pisos con imágenes, con vinilo, los cuales pueden entrar en la página de Facebook, Carol Pisos 3D, para poder verlos, y lo que es porcelanato líquido. Hacemos mesadas, pisos, diferentes manualidades en realidad. Sí, 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 decime. Yo lo he visto en alguna parte, en algunas fotos, en el Facebook y demás, y quedan espectaculares. Lo que no sé es cómo es el sistema y todo. Así que está bueno el hecho de que lleguen a 25 de mayo y puedan contar de qué se trata. Sí, es una técnica nueva dentro de la Argentina, como te decía. Si bien hace 6 años que trabajamos en Latinoamérica, hace 4 años más o menos que estamos trabajando en Argentina, capacitando. Tenemos la marca registrada, que es uno de los puntos más importantes, porque en primera instancia el producto en Argentina no estaba. Así que, bueno, costó mucho conseguir el producto. Y bueno, hoy lo tenemos, entonces por eso tenemos la posibilidad de capacitar. Bien. ¿En qué consiste la capacitación? ¿Cómo sería? ¿Dónde sería acá? Mirá, te explico. Bueno, sería el lunes 24 de 9 de la mañana a 17 horas más o menos. Y el martes 25 de 9 de la mañana a 3, 4 de la tarde. Depende del grupo cómo toma la técnica. Incluso cada uno hace una muestra en porcelanato y otra con vinilo, la cual se la lleva, obviamente, cuando termina el curso como muestra para empezar su trabajo, ¿no? Esto es con salida laboral, por supuesto. Exactamente. Bien. ¿Qué le entregan? ¿Un certificado? Yo pregunto todo porque no sé. Le entregamos un certificado que está aprobado por el INPI como producto nacional argentino, el cual tiene un número de matrícula y a través de ese número de matrícula se vende el material a la gente capacitada. Bien. Este es un material que no se encuentra en ninguna pinturería. Solamente lo van a encontrar a través de los químicos. Bien, bien. Está bueno saberlo porque viste que uno a veces cree que lo resuelve ahí nomás, capaz que te venden cualquier cosa. Igual acá en 25 lo conocemos todos, pero está bueno saberlo. Claro. Sí, en realidad, bueno, usted es un poquito más chiquito, pero mayormente lo que pasa en Buenos Aires es eso, que dan cursos, después no tienen material, o les venden cualquier otro material que en realidad no les sirve, y bueno, te genera un poquito lo que es la técnica. Claro. Por eso somos un poquito reservados. Claro. Y lo otro que te iba a preguntar es, ¿a través de ustedes se pueden conectar para saber de dónde, o ustedes le irán a decir cómo se consigue el material? ¿Y cuál es el más conveniente? Sí, exacto. Nosotros somos los productores directos y armamos un grupo de WhatsApp con la gente que participa. Bien. Los cupos son limitados. Nosotros más de 12 personas no damos el curso. Bien, bien. Por lo cual siempre estamos en contacto, digamos. Bien. ¿Ustedes tienen un número de teléfono o algo que nos puedan brindar para que la gente pueda comunicarse? Sí. Bien. Te paso. Sí. Más 54, 9, 11, 33, 48, 62, 26. Bien. Bien. Y reiterá el número y reiterá los días que van a estar y los horarios. Bien. Vamos a estar el 23, el 24 y el 25 de febrero de 9 de la mañana, 17 horas. El número de WhatsApp es más 54, 9, 11, 33, 48, 62, 26. Vamos a estar en la dirección, calle 5, entre 23 y 24. Bien. Bien. Es el lavadero Los Hermanos. Ah, bien. Incluso pueden comunicarse con Beatriz, que ella es como mi sponsor, digamos. Bien. Así que pueden comunicarse con ella y no hay ningún inconveniente. Muy bien, muy bien. Está bueno saberlo. Así que son tres días y el final es con un certificado que es con salida laboral, que también viene en este momento. Sobre todo en algo nuevo. Exactamente. Eso es lo más importante. Y que no solamente se pueden hacer pisos, sino que se pueden hacer muchas otras manualidades. Muy bien, muy bien. No sé si querés agregar algo más, porque sé que tenés que reservar algunos datos y algunas cosas para el momento del curso, por supuesto, también. Sí. No, los invito, que es una técnica muy bella, como les digo, es algo muy nuevo. Es un piso totalmente higiénico, decorativo y lo fundamental que es personalizado. Es muy difícil que se puedan hacer dos iguales. Bien. Eso es muy lindo. Yo los he visto, no en televisión, los he visto en Facebook y la verdad que uno ve y te da otro aspecto a la casa, te da otro aspecto al lugar y es como vos decís, siempre es algo diferente. Es algo diferente, sí. Muy decorativo. Bien. Y está destinado a hombres y mujeres de diferentes profesiones, para que lo tengan en cuenta también. No necesariamente hay que estar dentro de la rama de la construcción. Bien, bien. Me parece perfecto. Carol, ¿querés agregar algo más? No. Te agradezco y bueno, están todos invitados, aquellos que les interese. Estoy a la orden. Muy bien. Muchísimas gracias, ¿eh? Muy amable. Por favor. Gracias. Hasta luego. Gracias.